Esa melodía a la amiga Karencita Ojeda que se encuentra con nosotros Le mandamos un saludo con tanto cariño por parte de los judíos Mi gran amigo Urielito, esa melodía se llama Los Ojitos Negros Yo le pido a la banda que se diviertan, que la bailen, que la disfruten Porque es una melodía que prometí, por supuesto Se la quiero dedicar a toda la gente de República, Sonidera TV Con todo el cariño de los judíos Esos Ojitos Negros, vámonos a bailar sabroso La mano derecha arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Dale pareja, dale pichazo Cuidado de la banda Que se baile el churro mi lanzo Escucha la guitarrita Porque para morir no sigo Porque para morir no sigo Dale pareja, mira que chulo se suena La amiga Tania Los ojos negros siguen en mi mente Dedícanselo para el chonzo Para el pariente Parrense rumbo al junior El rumbo mayor Esos son tus ojitos negros La locura como invento son Diciendo a mi corazón Esa cheta que me traigo yo Que ahora me traigo yo Mira que bonito Hoy en su primera vez Hoy en su primera vez La chica tri Estadustria 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 Ay papá Doble S Doble S Doble S Mira que chulo se está bailando República solidera Que suena los ojitos negros Que suena los ojitos negros Dale papá Y otra Ya se la llevaron Y el carnal el poncho Los ojos negros siguen en mi mente Me enloquecen Todos los alaganes Si señor Tus ojos negros Culpantes Ahora Ahora me estoy muriendo De amor Ahí viene la nueva chica Nani La locura en tu sol La anillo Salcireque Vienen las nuevas chicas Nani de Puebla La hermosa chica Nani de Puebla Ahora me estoy muriendo De amor Dale papá La locura joven De en tu sol Dale mi niño Me confisión De mi corazón La culpa es De esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo De amor Que suena la guitarra Que ahora me estoy muriendo De amor Ahí sea para la bomboncito Bomboncito A la mi niña Que suena la guitarra Que los negros siguen en mi mente Ahí sea para el pequeño Diego La banda de Libisa Maldita libertad Que ahora me estoy muriendo De amor De la locura Fue vente en tu sol Me estoy muriendo Y me estoy muriendo Con mi corazón Enrique Latino La culpa es de sus ojitos negros Que ahora me estoy muriendo De la locura Para mi canal El Grillo En la Romero Vargas Ruta 26 Esa noche con los juniors Che boludo Oye che Esa guitarra parece Argentina No Alguien que se baila chulo Tocale duple Sivo Michael Los hijos de Carlos Quintero Los hijos de Carlos Quintero Llévate la paz Llévate la paz Llévate la paz Llego a mi canal El Tavo Allá en el Romero Vargas Y todos los ojos rojos Sí señor Llévate la paz Así suena la guitarra Baila 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 Los hijos de Carlos Quintero Todo lo bueno de los monstruos Con la lence de Predic Rumba Nueva Estoy muriendo de amor Llévate la paz En Estubo Sanzi Reggae En Azul Vamos a bailar reina La nueva chica La chica La chica Oh my God La locura En tus ojos Y mi canal Calirruma Es la pura ruma Calirruma Tóvala Para el Junior Que no habla Que no habla Que no habla Ya se fue con todo Caballomare Cajoso Tóvala Tóvala Para que Nay Y su hermosa Aitana Que les va Toda la banda de los mudas Maldita ni verdad República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el Junior ya en la cana Para el Junior ya en la cana